Determine la constante de un resorte cuando éste le cuelga una masa de 325 gramos y se deforma 8 centímetros. Todo esto ocurre en el eje Y. Entonces, voy a asumir que en el eje Y no hay movimiento, pero sí hay una suma de fuerzas. La fuerza elástica, que corresponde a la ley de Hooke, más la fuerza peso en su componente en Y. La fuerza elástica también está en su componente en Y. Entonces, cuando el resorte está expandido debido a la fuerza peso, éste ejerce una fuerza opuesta a la fuerza que se le está imponiendo. Por lo tanto, cuando hacemos la descomposición de senos, nos daremos cuenta que el seno de 90 grados, porque eso está apuntando hacia arriba, para la fuerza elástica, será de 1 positivo. Mientras que el seno de su opuesto, 270 grados, va a ser 1 negativo. De allí salen los signos que normalmente se hacen en el salto de este paso. Es decir, la fuerza elástica va a salir positiva y la fuerza peso va a salir negativa. Hecho esto, despejamos la fuerza elástica pasando la fuerza peso a sumar. Reemplazo la fuerza peso, por lo que vale, más A, por aceleración gravitacional, y la fuerza elástica, por lo que vale, que será igual al negativo de la constante que estamos buscando por el desplazamiento. Por lo tanto, solo tenemos que despejar la constante pasando el negativo del desplazamiento a dividir. En este punto, reorganizamos los términos para que la ecuación quede elegante y estéticamente simétrica. En este punto, ya que hemos reorganizado para que quede elegante, parecería que el negativo fastidia nuestra álgebra, porque estas constantes son siempre positivas. Sin embargo, debemos tener en cuenta que el resorte está deformado en una dirección negativa con respecto al suelo, que es nuestro marco de referencia. O sea, que el resorte está estirado debido a que de él cuelga una masa. De allí que ese desplazamiento de 8 centímetros va en sentido negativo. Eso quiere decir que no vamos a reemplazar 8 centímetros, sino menos 8 centímetros. Hecho esto, simplemente operar los valores. La aceleración gravitacional, 9.81 metro sobre segundo al cuadrado. La masa, 325 gramos. Y la deformación del resorte, menos 8 centímetros. Menos por menos se cancela y por lo tanto la constante sale positiva. Lo único que queda es hacer el análisis dimensional, que en ese caso involucra conversión de unidades. Voy a utilizar la técnica analítica. Entonces, lo primero y lo más sencillo es que centí se define como 10 a la menos 2. Por lo tanto, puedo cancelar centímetros y reemplazar analíticamente por 10 a la menos 2. Gramo es la milésima parte de un kilogramo. Y matemáticamente podemos escribir la milésima parte de un kilogramo de la siguiente manera. Milésimo es igual a 10 a la menos 3. O sea, que esto es igual a decir milésima parte de un kilogramo, pues es kilogramo. Con lo cual, podemos ahora sí hacer el análisis dimensional. Metro que multiplica, metro que divide, se cancela. El gramo lo habíamos cancelado analíticamente porque vale 10 a la menos 3 kilogramos. Por lo tanto, las unidades que quedan son Kilogramo multiplicando, segundo al cuadrado dividiendo. En la ley de Hooke, la constante que tendría kilogramos sobre segundo al cuadrado se multiplica por un desplazamiento en metros. Y kilogramos por metros sobre segundo al cuadrado es la definición del Newton, que es la fuerza en la ley de Hooke. Por lo tanto, dimensionalmente, tiene sentido que la constante de en kilogramos sobre segundo al cuadrado. Así que, lo único que queda es operar los valores. Entonces, será, como ya sé que todo da positivo, volveré a reemplazar 9.81 por 325 por 10 elevado a la menos 3, muevo a la derecha, divido, abro paréntesis, 8 por 10 elevado a la menos 2. La solución, dado que este ejercicio no condiciona las cifras significativas, y es bastante elemental, pero, al mismo tiempo, da todos los datos en enteros, lo voy a expresar como el entero más cercano. Entonces, 8 es mayor que 5, por lo tanto, redondeo a 40. Si aplicáramos cifras significativas, tendría que expresar el resultado como 4.0 por 10 a la 1 kilogramos sobre segundo al cuadrado. Pero vamos a dejarlo así, ya que estos son ejercicios elementales. 40 kilogramos sobre segundo al cuadrado es la constante del resorte en este contexto. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de leyes de Newton. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.